¡Suscríbete al canal! Un palito lo sostiene para no mancharte tú Alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupachup Después de varios meses de investigación Un equipo de científicos de todo el mundo Ha llegado a la conclusión de que el chupachup Ejerce sobre el individuo una función bi-emocional Por un lado esta gana es incandescente de agarrarte una tipa Y por otro lado el placer indiscutible de saborear el chupachup ¡Ay, como me gusta! Robo chup 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 Chupa chup 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 Robo chup 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 Chupa chup 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 Robo chup 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 Chupa chup 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 ¡Ay, como me gustan! ¡Déganame los jovencitos! ¡Ay, como me gustan! ¡Ay, como me gustan! ¡Venga a verlo un momentito! ¡Ay, como te gusta! ¡Va por ti, Loripón! ¡Venga, me va a fiesta! ¡Venga, chupachú! 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 ¡Venga, chupachú!